Este contenido fue grabado para un canal llamado Hashtag. Aunque los integrantes del tip ya no nos hablamos, les dejo este video para que se diviertan. Atentamente, Charlie Mocte. ¡Hola! 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 ¡No! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Agará tus regalos y vámonos! ¡Sí, mis regalos! ¡Ahora sí! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Por fin! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenidos al especial navideño! ¡Hashtag team! ¡Hashtag team! ¡Wow! ¡Eso lo ponéis en cámara lenta! ¡Moste! 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 ¡Después de ese pequeño accidente que tuvimos! ¡Hola! ¡Hola! Oigan, yo iba a decir algo, que esto se iba a poner super candente y que por eso ya me estaba dando calor, pero pues se lanzaron las montañas de pesky y se caló todo. ¿Qué traes de este video? Ok, a ver, el video de hoy. Vamos a hacer un bello intercambio de regalos. ¡Negalos! 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 ¡Muchos degalos! ¡Negalos! ¿Por qué? ¡Empieza Andrea! Bueno, a ver, el punto... no, yo no quiero empezar, mis regalos son los más chafas. Por eso empiezan los tuyos. ¡Vamos! ¡Ehh! 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 ¿Qué dice la audiencia? Solo quería explicar que cada quien tuvo que comprar un regalo cada quien, o sea yo le tuve que comprar un regalo a estos 3 individuos. Este individuo tuve que comprar regalos para estos 3 individuos. Y así es fundamentalmente, pero el chiste es que era que hicieramos papelito a en pues solamente lo tuvimos que ir a la misma persona, pero si en este video sería muy corto así que no tenemos chistes. Así que dijimos, bueno un regalo para cada quien. Perdónenme mis regalos, soy pobre. No me queda duda. Lo siento, no tenía... El intercambio se las haría entre Pesky. No tenía presupuesto. Yo también chocamos. Bueno, las dos somos las pobres del team, entonces... Porque no trabajamos. Porque no trabajamos, entonces los de los regalos son ellos todos y nosotros pues... Pues qué sé, les voy a hacer. Lo que vi en el monedero y ya. Es de corazón, pero es de corazón. ¿Verdad no te? No, que ayer andaba mandando unos mensajes de ay Yoshi me dolió el codo. Ay que la cartera, que Yoshi estoy regalando cosas buenas y que ustedes su regalo es de 20 pesos y que no sé qué. Mira, yo lo doy con el corazón. Si no me quieres dar algo caro, me quieres dar una moneda de 50 centavos, te la sé un poco que tienes que pagar. Pero es el corazón y eso es lo que se agradece y aprendan eso, no importa el valor de las cosas. Podemos comenzar. ¿Comenzamos? Ya, por fin. Mucho Wiri Wiri, la de Aguana y nada de acción. Bueno, ya. Cállate, te voy a pegar. Pégame. Bueno, vamos a iniciar de allá para acá, así que vamos a empezar con Pesky. ¡Un aplauso! Es algo que espero que te guste y algo que te hace mucha falta, ¿ok? No le hace falta porque tiene muchas. No, es que adentro del regalo hay otro regalo. ¿Qué te hace falta? Piénsalo. Y eso es a lo que te hará falta. ¿Amor? Amor. Prosperidad. ¿Novia? Amundancia. ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es eso? Unas calcitas de chicas. ¡Son de bromas! ¡Discas de bromas! ¿Y ahora qué tiene adentro? Un depósito, dice. Un riopan. ¡No! Díjenme explicarles, díjenme explicarles. Dice, no sé, Strip. No sé. ¿Y por qué me regala algo que ni ese algo sabe qué es? Dice, no sé. ¡No sabe qué es! ¿No sé? Esto es una bandita para la nariz. Gracias a esta bandita se le van a poder quitar sus puntos y sus granos. Y Pesky va a tener una nariz bonita. ¡Para ser comercial! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. ¿Te gustó tu regalo? Sí. Es tu bandita para la nariz. Yo quería el riopan. ¡Miren! ¡Siguiente regalo! Siguiente regalo para Mocte. ¡Aplausos, Mocte! ¡Aplausos, Mocte! Ok. Oh, ¿qué será? Me asustó. No lo sé. Tiene el mismo envoltorio que el otro regalo. ¿Qué será? José Me rompijo Ya tío, dime ¿Sabes que será el regalo de José? Coméntalo en la cajita de comentarios Sabe bien Sabe bien Perdón, yo si te estoy rompiendo No manches De Ricky Mortico Está haciendo pinta, güey No, no es de Ricky Morty Es solo Rick, ¿no? ¿De dónde es este personaje? De Ricky Morty ¿Qué les digo? Está haciendo pinta, no podemos enseñar eso, hombre Oye también adentro, ¿hay un ropa también adentro? Hay un ropa, güey O sea en pocas palabras les dijo que tienen fe de nariz Sí, quiero que tengan una bonita nariz y por eso les digo Ahí estamos ¡Bravo! No me los voy a poner ahorita, pero ya cuando vaya a una alfombra los van a ver A los M Chirinia ¡Spoiler alert! Ahí vamos a andar del otro lado Entrevistando El público Trabajando, moviendo cables, por ahí vamos a andar Moviendo cables Lo normal, de hecho trabajamos los de hashtag ¡Desde regalo! ¡Desde regalo! ¡Otra mamidanda! Es más pequeño, yo creo que es un iphone ¿Otro? No, no sé Que modesta ¿no? Sí, sí, ojalá Marica, yo quiero decir unas palabras porque... Gracias 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 Sí Sí, porque ella es la mujer súper maravilla Súper poderosa iba a decir Creo que no le gustó el regalo ¿No te gustó? Yo pensé que era de Disney No, no encontré, lo siento A mí no me gustó tu regalo No, lo siento, me gusta mucho maravilla ¡Me encanta DC Comics! ¡Ay gracias! ¡Me encanta! Talla guadento ¿Es una guandita? Es otro de pan ¿Talco? Es talco para los pies, maldita Es un poco de talco Para que no pongan sus calcetines A ver, esto sí está medio raro Hubieras puesto esto a mí O sea, es mejor que el de Pan dice Sí Me da ganas de ponerme las ahorita pero... Huele a axila de Andrea Me apuestan las paturias Es una buena Pero güey, ¿cómo se mueve? Güey, están increíbles Huele a axila de Andrea Dicen que es talco Espero que sí lo ocupe Les juro que sí es talco Es que le huelen muy por las patas Por eso no se va a poner las... Que sí es ¡Ay! A ver otra vez Ahora va... Mi gata ¡Lea! ¡Bravo! ¡Wow papel! Bueno, igual empezaré de allá para acá Ok ¡Ya! ¡Un aplauso! El primero regalo... El primero regalo... El primer regalo va a ser para... ¡Pesky! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Es pesa! ¿Sí pesa? Es un iPhone Es un iPhone, no sé Yo creo que es una piedra güey Un iPhone, sí ¿Te imaginas que sí es una piedra güey? ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! Güey no se ve ni que es así Dice... Doctor Marten ¡P***! 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 ¡Yo güey! ¡Ya me hicieron! ¡Me hicieron! ¡Me hicieron! ¡Me hicieron! ¡Es que es güey! ¡Son mazapanes! ¡Me encantan los mazapanes! ¡Oye! ¡Pero sí pesan! ¿Sí? O sea, eso está en el cuerpo Por eso pesamos un chingo güey Y luego una de las que se come con chocolate pesa en el triple Ahora entendemos por qué no baja de peso ¿Te gustó tu regalo? ¡Sí! ¡Qué bueno! Voy a dormir así Ya vi que le iba a gustar ¡Bravo! Ah, amigos quiero que sepan Reciclen las bolsas que les dan en su cumpleaños así para que las vuelvan a reutilizar Eso sí, eso es bueno ¿También los regalos se pueden reutilizar? ¡Parece! ¡Ese regalo es! ¡Namás y más amemos! ¡Namás y más amemos! ¡¿Qué pasaste?! ¡No me lo esperaba! ¿Es tu iPhone? Es mi iPhone Oye, ya está bien emocionado porque... ¿Es iPhone? Sí, es tu iPhone ¿Sabes qué? ¿Me regaló un iPhone? ¡Se lo regaló! Se caerá el rato Ya está ¿Tienes la garantía hasta ahora? Se lo regaló Lo que le regaló es que se lo regaló de corazón y porque siempre pide eso en la escuela se lo regaló ¿Orio? ¡Latine! ¡Latine! ¡Parece! ¡Qué bueno! ¡Quería una bolsa! ¡Latine! 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 ¿Qué te gusta la historia? ¡Ah, pues sí! ¡Te dije! ¡Ya eres! ¡Te dije! ¡A qué variedad de regalos! Cosas que se comen Este regalo es para una de mis mejores amigas... Perdón! ¡Ese regalo es para mi mejor amiga! Es que está aquí un presente Y quiero que sepa... Sí, como una de las mejores y nosotros ni... ¡Nada de las mejores! ¡Bogri y el otro pensino! Todos ustedes son mis mejores amigos Pero Andrea... Andrea me soporta casi diario Así es Y no es nada fácil No ¡Bueno! ¡Ese regalo es para Andrea! Espera que te guste tu regalo Se está riendo Dios mío esto es malo No quiero menos Esto es mala señal ¡No tengo miedo! ¡Sí! Es mi palmina que se había llevado Se la había robado pero ya me dan eso ¡Gracias! ¡De nada! No, ahí entra el coche en la vuelta ¿Otra cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra cosa? ¿Qué? Espero que con esto sí crezca Andrea Porque en verdad... No mames... ¡Nanoninos! ¡Nanoninos! Espero que si te los comes Esta vez sí crezcas y ya no seas un chaneque ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga lo así! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oye tranquila! ¡Tranquila! ¡Sí! ¡Qué asco! Esos ya eran mis regalos, espero que les hayan gustado ¡Boke! 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 No hablas lo que te hizo No, tú ya entregas de allá para acá A ver, ¿por dónde comienzan para ti no? Ajá, con Pensky Bueno, con Pensky Ok, con Pensky Ahora de hombres a mujeres ¡Bes el de Pensky! No, yo me escujé Ok ¿Ya estás? ¿La Oreo? ¿Ya estás? Mocte fue el único que se rincó por la Oreo Sí Eso creen, traje pura cagada ¡Ten! Para empezar, me encanta la bolsita Son bolsas que se pueden reciclar Ni al plástico Ni al cartón Bien por Timote, bueno ¿Dos cosas? Sí, es la que venimos Una es mala, una cosa es mala y otra es buena Vamos a empezar por esta cosa No sé por qué siento que es un calzón, ¿sabes? Lo siento como que así como que... Que siento que esa es la cosa A todos les traje 2 regalos, así que no Espero que sea un calzón No es un calzón No es un calzón Mocte recicla las cosas Es un suéter para Andrea Suéter te quede, trae sombrero Es Gucci ¿Lo vamos a hacer por favor? Sí le va a quedar Yo creo que sí, a ver Se lo voy a donar a Luca No, pero sí le queda No, güey, sí ¿Lo conseguiste en la sección de suéteres para chane? De chanequitos, skinny layers ¡Ay, está hermoso! Ahorita hacemos unas tomas poniéndole este suéter a Luca Creo que sí le quedó Era para ti ¡Ay, está hermoso! Pero sí quieren como mocte, envuelven los regalos en... Revistas recifladas En revistas Páginas para revistas Páginas, pero Páginas de revista Bueno, me encantó ¡Ay! ¿Por qué no me quedes de hermosa? ¿Por qué no? Yo lo pondría en un marco ¡Siguiente regalo! ¡Eh! ¡Eh! Es un icon ¿Qué sueles? ¿Chiplar? No, pero es que... La emoción, la emoción Esa, esa, amigo Esa La emoción La emoción ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué? Para tener unos labios más besables de lo normal Güey, es que siempre me está pidiendo más a mocar labios ¡Ya no me tienes que estar pidiendo! Y aparte tiene un exfoliante ¿Sabes cómo van a estar mis labios? No sé qué es eso ¿Sabes cómo van a estar mis labios después de esto? Yo soy la capellana ¡Gracias, Mocte! ¡Sí! Les recuerdo que son las 9 de la mañana en mi... 10 Las 10 En un departamento En un departamento donde viven más personas El siguiente regalo es para Miranda ¡Bien! 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 ¡Nos van a correr! ¡Nos van a correr! ¡Nos van a correr! ¿El regalo? ¡Wow! Sí es un talco No sé Es un tubo de ensayo No, 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 no Se siente luego luego que es talco Es talco Es talco También es talco para ti ¡No manches! Voy a tener talco de sobra A ver A ver, espera Quiero aclarar No es uno Son dos talcos para pies A ver, no es una bolsita y este es el tubo Eso es porque en realidad le hace falta ¡Vea, vea! ¡Marca! 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 ¡Walmart! ¡Walmart patrociname! ¡Uy! ¡Excelentes regalos! ¡Uy cómo tiró todo! Usen talco para los pies ¡Huele rico! ¡Le hace falta! ¡Gracias! ¡Mucho falta! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Corredos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Espero que les haya gustado ¡Me encanta! ¡Me encanta! Me encanta, lo amo. Me encanta, es hermoso. Güey, está llorando, güey. Te dije, enségalo. No, mi amor, lo amo. ¿Qué es eso güey? Es que mira, estos no sé qué sean. Es labialcito, o sea hidratante para labios. De las princesas. Y es una cajita de metal, está en maquillaje, supuse que es maquillaje güey. Me encantan las tiras, me encanta Disney, amo Disney, Disney es mi vida. Güey, qué bonitos güey. Es para lloroche güey. Es para que huelen los labiales, sí. Güey, puedes grabar el de... Si lloro, si lloro. Hermanos, yo lloro por todo, así que no les lloro. ¿Para qué? ¿Te regalo? ¿Para quién será? Es que quiero que lo veas bien. Que a ver, ya vean. Está bueno, está bueno, ten, ten, ten. ¡Ah! ¿Cuál es el cagado? ¿El chiquito? No. ¿Qué pasó? Vamos a sacar este. ¿Qué será? Ese es el bueno, la dobló, es una blusa. ¿Quién le iré? No, 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 no! Hay que ser un mueso dado. ¡Ajá! ¡Sí! Muy sudado. Sí, muy sudado. Y el de Dionis. ¡El de Dionis! ¡Joni! ¡Me encanta, Dionis! ¡Maldita sea, Dionis! ¡Me encanta, Dionis! ¡Casi se vio en una bolsa! ¡A番 la longaniza! ¡Me encanta la longaniza, sufri! ¡Maldita sea, Dionis! ¡Maldita sea, Dionis! ¡Guau, Dionis! ¡Gua, Dionis! ¡Yoni! ¡Penchupeada! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Yoni! Ese no es el bueno, ¿verdad? No, ese no es el bueno. Creo que es el mejor que el bueno. ¡Yoni! ¡Yoni! Ya no sé cómo se fue. Te voy a matar. Te voy a matar. No te hace que es a Yoni. Espera, Miri, espera. ¡Ah, mierda! Falta otro regalo, hermano. Mientras está tocando. Bueno, pues estamos viendo cómo están jugando los niños, ¿no? No voy a desmover la cámara, te voy a golpear. Casi, casi, ¿eh? Ok, ya quedamos con el segundo regalo. ¡Vamos por el segundo! ¡Gravale acá! ¡Loya, haz así que lo abras! Quiero que veas cómo lo... ¡Eguardo mi mamá! ¡Mujeres! ¿Te das cuenta que es así como super chiquito? De repente pierdo. ¡Qué pierno les doblas! ¡Gracias, mamamote! ¡Wow, Yoni! ¡Sí! ¡Dile gracias, mamamote! ¡Gracias, mamamote! ¡Gracias, mamamote! ¡No, hombre! ¡No, es verde! ¡Se le quedó! ¡No! ¡Déjame bailar! ¡Me encantó! ¡Y es de Fortnite! ¿Por qué será que le regaló de Fortnite? ¡Por niño rata! ¡No me gusta Fortnite! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Me encanta! Güey, tus regalos sí parecieron de niño. ¡Sí! ¿Quieres morir? ¡Maldito sea, Yoni! ¡Sudado! 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 Ahora le toca a ti. ¡Ahora le toca a ti! ¡Ahora le toca a ti! ¡Ahora le toca a ti! ¡Todos están andreando y eso me encanta! ¡Ahora voy yo! ¿Quién es ese? ¡Miren! ¡Esto va por partes! ¡Vamos a tirar dos ojos! Ya vi, pero no sé qué es. ¡Esto va por partes! ¡Vamos a tirar dos ojos! ¡Primero a Nea! ¡Tengo miedo! ¡Rápido, tengo miedo! ¡Pero cada delgado tiene su significado! ¡Un té! ¡Así que, Andrea, porque es una niña muy feza! ¡Estáje, Eto! ¡Tí! ¡Tompateritos de feza! ¡Gracias! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Vamos, Orte! Porque Orte es un niño muy sencillo. ¡Estáje! ¡Sí! ¡Escúquense, Kim! ¡Y ahora, Miranda! ¡Como Miranda es una niña! ¿Qué hago? ¡Escucha! ¡Como Miranda es una niña muy fefoda! ¡Ven aje uno que tiene dos sabores! ¡Gracias! ¡Pero esperen! ¡Eso no es todo! ¡Ay, Avesada! ¡Comiendo esto! ¡Como todos son personas muy únicas y diferentes! ¡Ah! ¡Wey! ¡A ustedes les traje dulce de unicornio! ¡Ah! ¡Me encantan los unicornios! ¡Y tienen tatuajes para la lengua! ¿Tatuajes para la lengua? Sí, no sé por qué, pero tienen tatuajes para la lengua. ¡Me encantan! ¡Me encantan mis regalos! ¿Podrías razones primero de poner ese suete? Sí, sí. Oye, no, creo que Luca no va a caber aquí. ¿Qué? ¿Te cabe? Su cabecita es muy grande para eso. No, te cabe. ¡Y hasta ahí llegó! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué le va a quedar a Luca? ¡Pero no me queda! Olvídelo. Entonces, se da lo mismo y vamos a ocupar el gorro navideño. Mi amor, perdóname por encuidarte. Pensé que sí te iba a quedar y te ibas a ver guapísimo de Santa. ¿No es lo mismo? ¡Oh, my God! ¡Vean qué cute! ¿Quién es el perrito más Santa Claus en Corea de este mundo? ¡Loca! Y esto, amigos, esto no se pudo. ¡Adiós! ¡Adiós! Johnny se despide de este video. ¡Regálenle cosas chidas a su familia! ¡Soldados! ¡Despídanse! ¡Adiós, soldado! ¡Adiós, soldado! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Venga, venga! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! À gira, venga! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!